El tema también es el comentario de Luis Brusten. Luis, es un tema verdaderamente muy interesante que se abre a distintos niveles, pero yo creo que es importante que se discuta, separar de esta discusión el tema electoralista y que se discuta en el marco de políticas de inclusión y ampliación de derechos. Hay una cuenta que sin necesidad de ser Adrián Paenza se puede hacer para reafirmar esta idea. Hay unos 28 y 30 millones de personas en condiciones de votar en la Argentina, de los cuales votan normalmente un 70 o 80%, que serían 24 millones de electores. La franja que va de los 16 a los 18 años serían alrededor de entre un millón y medio y dos millones de chicos que estarían en este caso en condiciones de votar. Se supone que con mucha, con toda la fuerza puedan votar la cuarta parte, que serían unos 500.000 chicos. Se calcula también, y bajando mucho las expectativas del oficialismo, que puede estar la elección, la próxima elección legislativa, el oficialismo puede estar entre 40 y 50 puntos de la elección. Esto quiere decir que el oficialismo tendría que ganar de esos 500.000, si saca 250.000 votos, que es una barbaridad, entre esos 500.000 chicos que podrían llegar a votar, no le agregaría ni le sacaría un solo punto. Recién estaría ganando un punto y fracción si los 500.000 chicos, todos al mismo tiempo, votan por la lista del gobierno. O sea, la discusión electoral es una discusión artificial, que ha sido planteada como discusión en algunos medios de difusión. Es importante plantearla dentro del marco de políticas de inclusión. ¿Por qué? Yo creo que Zaffaroni lo ha explicado en algunos sentidos, por lo menos en el tema legal, donde ha planteado que se pueden discutir en muchísimos niveles. Pero también es importante una cuestión. A los niños se los incluye a partir de la familia, en cambio, y a los adultos a partir del trabajo y de otras situaciones. Entre los 16 y los 18 años hay una etapa de transición, donde a pesar de que se dice que el muchacho no está maduro para tomar decisiones, ya está tomando decisiones. Muchas tienen que ver con adicciones, muchas tienen que ver con la delincuencia, que son situaciones que se plantean también en la adultez, pero en este caso son decisiones que se van a tomar por primera vez y que se toman por primera vez sin que intervengan los supuestamente adultos. En este sentido es importante que la comunidad tenga políticas de inclusión, tenga políticas que les permita abrir otras puertas en esa edad. Ahora, habría que decir que esta ley ha sido aprobada ya, que Córdoba, la provincia de Córdoba, la ley provincial electoral de Córdoba, ya tiene esta posibilidad de que voten los chicos de 16 años. El mismo gobernador ha dicho que son muy pocos los que votan hasta ahora. Sin embargo, es importante que la comunidad abra esta puerta, que tenga esta posibilidad de inclusión. Entre los chicos que militan, que es un porcentaje muy chiquito, muy pequeño a esa edad, es muy difícil que se encuentren chicos o que estén en la delincuencia o que estén en las adicciones.